Estreno de pretemporada en el Municipal de Linarejos del nuevo Linares Deportivo de Miguel Rivera ante el Yugo Socuellamos. Entre semana habían jugado en Arquillos. Ganaron por 1 a 4 los Azulillos. En esta ocasión tocó derrota 0 a 1. Venció el equipo castellano manchego que nos trae recuerdos de aquella fase de ascenso. En el once inicial, Lopito, Rosales, Higinio, Vega, Gonzalo, Cuerva, Corpas, Rodri, Mario Martos, Lara y Casi. En el banquillo ya acabaron jugando todos los suplentes, muchos chicos de la cantera. Fran Lara, viejo conocido lógicamente, sí del primer equipo, pero de la cantera, Pepelu, Mateo, Antonio Jesús, Lara Segundo, Romero, David, Chonfli, Peques y Sergio García. Muchos estrenos sobre el campo de futbolistas y también estrenos en la junta directiva. Hablábamos con Jesús Medina, nuevo presidente del Linares. Empieza una nueva temporada para el Linares Deportivo, amigos del Linares Fútbol y estrenamos, entre otras cosas, presidente Jesús Medina. Muy buenas, bienvenido a Linares Fútbol. ¿Qué tal Ángel? Muchas gracias. Bueno, estrenamos presidencia, estrenamos temporada, estrenamos futbolistas, estrenamos muchas cosas, ¿no? Es un periodo nuevo el que se abre en el Linares Deportivo. Sí, un nuevo periodo y ahora mismo son momentos de adaptación que yo creo que va a ir todo bien. Es pretemporada, al fin y al cabo tampoco el resultado es importante. Lo importante es que, bueno, pasemos un buen rato hoy, que para eso han venido los aficionados. Si conseguimos también, pues que se ilusione gente, consigamos nuevos abonados también será importante y bueno, que sea rodaje para el equipo y para que poco a poco, pues Miguel vaya teniendo también claro el equipo que va teniendo, que va a ir siendo equipo más o menos titular y importante también el rodaje para todos los jugadores que tenemos en plantilla. Se ha hablado mucho, lo hemos contado mucho, el nuevo proyecto que tenéis, la nueva junta directiva. Hemos visto algunos fichajes, gente joven, con hambre, con ganas y además protagonismo especial para la cantera porque este año además, si se confirma que en segunda B va a haber 18 convocatorias, van a tener muchas oportunidades en los momentos en los que haya cualquier lesión, cualquier sanción. Sí, para nosotros es muy importante el equipo que tenemos en División de Honor. Va a haber muchos jugadores y eso es lo que queremos que debuten del equipo de División de Honor, en el primer equipo y bueno, el mismo ejemplo lo tenemos en el primer partido de pretemporada que fue en Arquillo y bueno, luego las horas fueron equipos del División de Honor. Hoy un día feliz, entiendo, porque arranca el proyecto en casa, en Linarejos y triste por otro lado porque todos sabemos, ¿no? Al principio del partido, homenaje también del Yugo Socuella, vamos a francarles a una persona que todos vamos a echar de menos, insustituible y que va a quedar en nuestro recuerdo, ¿no? En cada minuto 8 como hemos visto al comienzo del partido, pues Linarejos recordará la figura de lo que fue nuestro capitán y nuestro linarense. Sí, siempre se recordará y bueno, agradecido también por el detalle que tiene el Yugo Socuella, ¿no? Y nada, bueno, una persona insustituible, va a ser como siempre se ha titulado nuestro eterno capitán y siempre tendremos un recuerdo para él y nuestro apoyo eterno a la familia. Jesús, está costando arrancar, ¿no? Económicamente este año el club no va a estar tan bollante como a todos nos gustaría, pero bueno, se han hecho buenos fichajes y todavía quedan dos, queda un portero sub-23, un delantero centro que llegar, quizá lo más destacado es el gran comienzo de la campaña de abonos, más de 1.500 abonados en estas dos semanas. Sí, la gente tiene ganas de abonarse, la gente tiene ganas de volver a reengancharse a su equipo y bueno, la verdad es que se ha hecho una cifra récord en un corto espacio de tiempo. Cierto es que hemos empezado más tarde la campaña de abonos por el cambio de directiva, pero también es cierto que el ritmo es muy importante, queremos que continúe, ojalá en el mismo ritmo que tenemos, es complicado, pero bueno, aunque se baje un poquito, creemos que vamos a llegar a una cifra importante de abonados. A empezar a disfrutar de este primer partido, luego vendrán muchos más amistosos, estamos esperando la confirmación de la fecha del Sevilla para ese partido de homenaje a Fran Carles. Jesús, muchísima suerte en esta nueva etapa en el Linares, porque tu suerte es la de todos los azulillos y la de todos los aficionados al fútbol en Linares. Muchísimas gracias Ángel, a vosotros. Jesús Medina, nuevo presidente del Linares Deportivo y este año, como siempre, Linares Fútbol, cubriendo todos los partidos del conjunto, tanto fuera como en casa y trayéndoles lo más destacado de la actualidad deportiva de nuestro Linares Deportivo. El conjunto del Socuellamos, que tuvo un detalle al comienzo del encuentro, le entregó un ramo de flores y una camiseta del yugo, el capitán Jacinto al capitán del Linares, y Ginio recordando a Fran Carles. Se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del ocho, del capitán linarense de los azulillos. Fran Carles, allí donde estés, no te olvidaremos. Muy poca entrada en el municipal de Linarejos, anunciaba la directiva, 765 localidades vendidas. En la primera parte, poquitas acciones destacadas. Corpas, de lo mejor del Linares, tirando del equipo. Aunque lo primero que vamos a destacar es en el minuto ocho, como el campo se puso en pie, de nuevo para recordar, a Francisco José Pardo Garrido, Fran Carles, aplausos, que se van a repetir esta temporada cada vez que llegue el minuto ocho en el municipal de Linarejos. Como decimos, Corpas el que tiró del equipo, muy incisivo. En el minuto 20 de esta primera parte, el pase de la muerte para Mario Martos, dice el colegiado que hay fuera de juego. Y otra destacada en la primera mitad, casi intenta la vaselina, pero poco más. El yugo muy ordenado, en un partido típico de pretemporada, con pocas ocasiones de gol. Y en la segunda parte, algo más abierto, sobre todo con la entrada de los chicos jóvenes. Sergio Narváez, centro envenenado, roza Lopito y saca Higinio el peligro, la primera para el yugo. Responde Linares, Ramón se confía y Luis Lara se la roba, manda el trayazo cerca de la escuadra. Corpas, bonita jugada, el colegiado no aprecia penalti, pero todo el campo se puso en pie. Nosotros vamos a verlo repetido, tenemos esa oportunidad que no tiene el colegiado, para ver si fue o no penalti sobre Corpas. El primer susto del yugo al palo en el minuto 64, Álvaro, cuando ya había muchos jugadores de la cantera sobre el terreno de juego. Lara lo intentaba de falta lejana a las manos de Javi López. Y en el minuto 85, a punto de concluir el encuentro, Álvaro se escapa a pase de Narváez, la pone rasa ajustado al palo donde no llega el canterano Pepelu. Era el 0-1 con el que acabaría este partido amistoso y vean de nuevo que bien define el futbolista del yugo Socuellamos, Álvaro, no puede hacer nada, Pepelu por evitar el gol. Así acabó este primer ensayo en el municipal de Linarejos, con dos tiempos diferenciados y con conclusiones que nos contaba Miguel Rivera al finalizar el duelo. El partido ha sido un partido muy igualado, que parecía, yo entiendo a todo el mundo, pero sí que es verdad que estamos trabajando muchísimo, está la gente con mucha acumulación, excusa ninguna, excusa ninguna, pero sí que es verdad que existe, bueno pues teníamos nosotros la, o queríamos nosotros, ¿no? Tener la posesión del balón, dominar, pero nos la han hecho muy bien, con un buen posicionamiento ellos al principio y una presión bastante bien ordenada, la verdad que nos costaba mucho trabajo elaborar, ¿no? Bueno, yo creo que conforme nos hemos ido saltando, cambiamos un poco la primera idea y empezamos a funcionar mejor. Es verdad que hemos ido cambiando algunas cosas y parecía, ¿no? La primera parte que, sobre todo en el tramo final que empezábamos a generar, ya se soltaba Luis por una banda, se soltaba por medio Mario, se soltaba Corpas por la otra, pero bueno, hay algunas cosas que tampoco la entendemos, no sé si han cambiado tanto las reglas como para, pero sin ninguna excusa, está claro que no voy a decir, pero es verdad que hemos terminado con mucha gente joven, con muchos chavales del filial y también tenían derecho a jugar, ¿no? Yo espero que todo el mundo lo comprenda porque estamos en pretemporada, no podemos destrozar a la gente, están muy cargados y es que al final había siete chavales del filial y un chaval que está a prueba, ¿no? Hay que entender todo esto, pero incluso Lara, porque esta mañana hemos tenido un problema con José Lu, el chaval también del filial que ha llegado para, bueno, pero por lo menos ha estado un cuarto de hora en el campo. A mí me da un poco de rabia también por ello, ¿no? Porque estaban un poco así, pero esta es la realidad, ¿no? La realidad es que esta categoría es así de exigente, lo vamos a afrontar con una plantilla corta, pero sí que es verdad que cuando estamos todos, pues sí tengo una sensación de poder hacer cosas importantes, ¿no? Hombre, estamos trabajando para traer dos, tres chavales más, eso es una gran verdad, que seguramente eso, con los que hoy no podían estar, los Gami, los José Lu, los Mario que han venido, entonces, vuelvo a repetir, no es ninguna excusa, es una realidad la situación que nos está ahora mismo, bueno, pues hoy ante un rival también que ha demostrado tener mucha experiencia, son gente, jugadores que uno conoce, ¿no? Sergio que estaba por aquí saludándome, pues un mítico de la categoría, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que cuando yo estaba sinceramente más preocupado hasta que he visto el partido, cuando hemos estado todos y no hemos quitado un poquito el corsé y no hemos soltado, a mí la verdad que me ha dejado buenas sensaciones, bastante mejor que las del otro día, ¿no? Que con todo respeto la referencia no es la misma, pero bueno, entendiendo lo que tenemos, que también lo tenemos, ¿no? Repito, Gami, José Lu, que eso hoy hubiese venido muy bien, Mario, ¿no? Que es otro tipo de lateral, ¿no? Porque Antonio está un peilín cargado, hemos tenido que condicionar a... porque cuando tiene una plantilla corta, pues tiene una plantilla corta y alguno tiene que jugar en algún sitio y entendiendo que estamos trabajando para que venga algún compañero más, yo creo que... yo estoy ilusionado que vamos a la cosa bien, sinceramente.